¡Ricardo, Ricardo, Ricardo! ¡Ricardo, Ricardo! ¡Ricardo, Ricardo! ¡Ricardo, Ricardo, Ricardo! ¡Ricardo, Ricardo, Ricardo! ¡Ricardo, Ricardo! ¡Ricardo, Ricardo! ¡Ricardo, Ricardo, Ricardo! ¡Ricardo, 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 Ricardo! Ahí está la falta Mira, mira, mira que lindo tubo La habilidad de algo Y buscar posiciones ofensivas Está grabado el surdito El surdito es Álvarez Pide Álvarez Le pide al surdo Es el primero de Álvarez En el campeonato En su carrera también Allí está el surdito Sigue Álvarez Este es el surdo Álvarez Lo corre en Edesma Insiste Álvarez Se la lleva Álvarez La sostiene Álvarez La aguanta Álvarez Muy bien que la hizo La aguanta Álvarez Que abroe El campeón La gran abonina Sounds Introduciendo 2 El campeón Al campeón Eslector